Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo video de noticias y es que Clash Royale ha sacado una TV Royale secreta, nadie se la esperaba, así que de eso voy a estarles hablando el día de hoy También tenemos novedades en la tienda, tenemos un regalo sorpresa y también voy a estarles hablando de que otras ofertas puede que se vengan en un futuro cercano Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar, comencemos con este video Y voy a comenzar hablándoles un poco de la nueva TV Royale Y es que nadie se esperaba que Clash Royale sacara un especial de TV Royale por estas fechas Por lo general Clash Royale nos saca una nueva TV Royale anunciándonos cosas nuevas o para actualizaciones del juego Pero en este caso esta TV Royale es un poco diferente porque aparece tanto Max como Drew Que son los nuevos Community Managers de Clash Royale leyendo algunos comentarios de la comunidad acerca de la última actualización Pero al final nos mencionan que nos tienen un regalo preparado dentro del juego Que eso es lo que vamos a ver ahorita Y es que si nos vamos al juego por si no se han dado cuenta tenemos acá un regalo gratis Menciona regalo de Clash más bueno o malo Y como es obvio ya sabemos que viene acá ¿no? Nos puede tocar el emote del espiritío bueno o nos puede tocar el emote del espiritío malo Si no se recuerdan de que emotes les estoy hablando pues se los dejaré a continuación para que vean la diferencia entre uno u otro Recuerden como dato importante nada más nos puede tocar uno de estos dos emotes Y el otro que no vayamos a conseguir acá gratis va a salir despuesito en la tienda ¿ok? Así que aunque nos toque uno u otro vamos a poder conseguir ambos si es que los dos nos gustan Por cierto déjenme en los comentarios que emote les tocó Si el bueno o el malo yo ahorita voy a abrir mi regalito Vamos a ver con que nos sorprende Supercell A ver cual nos toca y nos tocó no se cual Yo creo que era el malo ¿no? Yo creo que este es el malo ¿verdad? Si a ustedes les tocó alguno diferente déjenmelo acá abajo en los comentarios Aparte de este regalo de Supercell también tenemos las ofertas de las que hablé en un video pasado Que la verdad como les dije mantengo lo dicho Estas si que valen muchísimo la pena Si ustedes pueden comprarse alguna de estas háganlo porque es que si valen la pena Se espera también que dentro de poco en 3 días y 17 horas cambien estas ofertas por otras nuevas Obviamente la gran mayoría va a ser por dinero real pero no me extrañaría ver por allí alguna que valga gemas o incluso oro Así que por si acaso si no tienen muchas gemas pues vayan haciendo algunas maestrías para tener por lo menos unas mil gemitas Para gastarlas ya sea por libros o por algunas ofertas que estoy seguro que van a venir por gemas Ahora como última noticia del día de hoy si es que ustedes juegan Brawl Stars esta noticia les va a gustar bastante Y es que el próximo lunes 26 de diciembre voy a estar en directo acá en mi canal de YouTube Regalando un nuevo Brawler, una nueva skin y un nuevo pin Ya en mis directos pasados he regalado mega cajas, he regalado pines pero ahora este sorteo es bastante grande Porque voy a regalar 3 cosas en uno Un pin, una skin y un Brawler Así que por si juegan a Brawl Stars los espero el próximo lunes 26 de diciembre a las 5 de la tarde hora de Guatemala Para que puedan llevarse este gran regalo por parte de Brawl Stars Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado un video bastante bastante corto Nada más anunciándoles estas nuevas cositas que ha implementado Clash Royale el día de hoy Ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video, adiós